Esta mañana, Metro de Santiago debió cerrar la Universidad de Chile, Plaza de Armas y Camin, además de las combinaciones a las líneas 1, 3 y 5, debido a evasiones masivas y manifestaciones de estudiantes secundarios, entre ellos del Instituto Nacional, por el alza en el precio del pasaje. Un escenario similar se vivió la jornada de ayer en estaciones de línea 1 y línea 5 del Metro, cuando un grupo de personas realizaron evasiones y actos vandálicos que causaron destrozos y alteraron la seguridad de pasajeros. A través de un comunicado, la empresa de transporte aseguró que activaron planes de seguridad que contemplaron el trabajo conjunto y coordinado entre personal de seguridad de Metro y de carabineros de la sextuagésima comisaría para realizar accesos controlados en los ingresos a las estaciones y en la zona de torniquetes. Estas manifestaciones se deben principalmente al alza las tarifas del transporte público, que a partir del pasado 6 de octubre fijó el precio en 710 pesos para los recorridos en buses de red y 830 pesos para la hora punta de Metro de Santiago.